La muerte nos vino a buscar y le dijimos, carajo, respeta. La muerte nos vino a buscar y le dijimos, carajo, respeta. ¿No ves que todavía hay dignidad para medirnos a lo que se venga? ¿No ves que todavía hay dignidad para medirnos a lo que se venga? Oye, Duque, la vida se respeta. 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 ¿Por qué estás montado en Nariño? ¿Crees que puedes matar todo el mundo? ¿Por qué estás montado en Nariño? ¿Crees que puedes matar todo el mundo? ¿No ves que todavía hay voluntad para bajarte aquí mismo los humos? ¿No ves que todavía hay voluntad para bajarte aquí mismo los humos y Colombia? La vida se respeta. Oye, Duque, la vida se respeta. Oye, Duque, la vida se respeta. Oye, Duque, la vida de mi pueblo se respeta. Oye, Duque, la vida se respeta. Gracias.